¡Hola, hola amigos de Asia Pop TV! Bienvenidos al ranking de la semana La playlist donde escucharás los éxitos de tus idols favoritos Y verás los MVs más pedidos del K-Pop y el J-Pop ¡Puesto 10! Una de las vocalistas de Mamamoo presentó su primer mini álbum en solitario Y cautivó a todos con el videoclip oficial de World Color ¡Puesto 9! IU ingresa en la lista de hoy por la puerta grande con su nuevo hit Lilac Laila Yo me he de gama el sungan y nika Uri du la mazima pechiru ¡Puesto 8! El integrante de EXO By Hume nos canta Bambi Una canción que ha superado el millón de likes en YouTube Puesto 7 GOT7 ha regresado para quedarse Esta vez siguen delintándonos con ANCOR ¡Puesto 6! Una linda historia de amor bajo el mar que no te puedes perder Nos cuenta SHINY en su reciente éxito ATLANTIC Yo me he de gama el su нужно Me he de gama el sungan y nika El sungan y sungan y nika Y me he de gama el suelo ¡Puesto 5! ¡Puesto 5! Con una melodía calmada y una letra acertada la tan esperada Boy Band 17 desciende puestos en el ranking de hoy con su nueva canción Hitori Chennai. ¡Vamos a escucharla! Puesto 4 La banda de idols coreanos Berry Berry nos atrae a su mundo misterioso en el MV que realizaron para su última canción, Get Away. Puesto 3 Rose sigue escalando puestos con su single Guns, que ya recibió todo el cariño de sus fans y alcanzó los 4 millones de likes en YouTube. ¡Increíble! Puesto 2 Puesto 2 Las hermosas chicas de Red Velvet son las más reclamadas en las redes sociales. Y todo gracias a la pegajosa melodía de Bad Boy que te llena de energía y que tiene una letra que te hará sentir empoderada. El primer puesto definitivamente se le lleva a uno de nuestros grupos de K-Pop favoritos, BTS. ¡Escuchemos Mild Out! Las hermosas chicas de Red Velvet son las más. Las hermosas chicas de Red Velvet son las más terribles a mi canal. El ranking de la semana termina aquí, pero no se preocupen porque la próxima semana nos encontramos a la misma hora con tu música favorita. Solo aquí, en Asia Pop TV. Bye, bye.